Para mí, ganar o perder era lo mismo. Salía y corría con los tipos más grandes que conocía en la calle y volvía a mi casa como ganador y alguien volvía a casa como un perdedor. Nunca quise ser corredor callejero ilegal. Fue así como resultó. Hoy, Big Chef se ha convertido en el tipo de referencia para las carreras callejeras en el área de Oklahoma City. Si alguien quiere competir por un lugar en la lista, tiene que pasar por él. Justin recientemente terminó el proyecto de varios años de transformar completamente su primer automóvil en el GTO Turbo más malo del planeta, apodado El Cuervo. El automóvil tiene lo que se necesita para ascender rápidamente en la lista. La vida profesional de Justin cambió para siempre cuando, gracias a su popularidad en videos de YouTube, firmó un contrato de solo 8 capítulos y una temporada para grabar el espectáculo Carreras Prohibidas. En sus propias palabras, dijo lo siguiente. Entonces, cuando salió el programa, nuestros productores y todos nosotros pensamos que solo iba a ser una temporada, 8 episodios y se acabó el contrato. Era como decir, nadie lo va a ver, vamos a tratar de cosechar todo lo que podamos. Y luego, antes de que te des cuenta, nos dicen que somos los número uno en Discovery Channel. Hasta la fecha, se llevan grabadas 13 temporadas y hay una en suspenso debido al accidente fatal de uno de los conductores. Big Chef también estuvo involucrado en un grave accidente que, por fortuna, no tuvo que lamentar víctimas fatales, pero el susto fue algo que cambió su vida para siempre. Días después de este grave accidente y desde el hospital, escribía lo siguiente. Gracias a todos. Estoy bastante golpeado en este momento. Acabo de despertarme para algunos tratamientos respiratorios. Tengo graves problemas pulmonares, lesiones en los discos de la espalda y me rompí la clavícula y me golpeé bastante. Pero estoy muy agradecido de estar vivo. El cirujano no cree que necesite una operación de espalda, pero me va a mantener en el hospital nuevamente esta semana para vigilar los pulmones. Voy a volver. Actualizaré a todos a medida que obtenga la información de los médicos. La jaula y el equipo de seguridad me salvaron la vida. Junto con su mensaje, Big Chef incluyó algunas fotos horribles que muestran el daño extremo tanto a su Pontiac Le Mans de 1969 como a su Ford Mustang de carreras prohibidas. Hablemos un poco de este impresionante auto, uno de los autos callejeros más rápidos del mundo. Se trata de su primer auto y lo compró cuando tenía 16 años, un Pontiac Le Mans de 1972. Big Chef de este auto comenta, lo manejé todos los días durante años. Tuve muchas historias en este automóvil. Llevé a mi esposa a nuestra primera cita. Obviamente ha cambiado mucho en los años posteriores. Es un poco menos transitable, eso seguro. Utiliza metanol, la parte delantera, las puertas de fibra de vidrio y revelando su última configuración de la parte mecánica, un motor Pontiac 482. Biturbo cargado, especialmente peligroso. Probablemente la cilindrada más pequeña de todos los autos que aparecen regularmente en carreras prohibidas. Los más fanáticos cuestionan su decisión de pintar el cuervo de blanco. Después de todo, los cuervos son pájaros negros. Justin dijo que el nombre no tiene nada que ver con el color exterior. Lo llamé el cuervo incluso cuando era marrón. Ahora es blanco porque siempre quise que fuera blanco. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Aprecio mucho que hayas llegado hasta esta parte del video. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.